Por la vía, doyos gozar, que tenían que pasar, los soldados darían paso a Jesús. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mi Jesús, las espinas les agarraban de sus pies. Pero más invenso fue su amor por quienes se iba a morir. Por la vía dolorosa, en la vía del dolor, como venta vino Cristo Rey Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al calvario ya morir. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, en la vía del dolor, como venta vino Cristo Rey Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al calvario ya morir. Por la vía dolorosa, en la vía del dolor, como venta vino Cristo Rey Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, como venta vino Cristo Rey Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa, al calvario ya morir.